Música Nos estamos dirigiendo al parque de Miraflores, amigos Ahí en este sector venden bastantes años viejos Es un parque gigante, casi de un kilómetro, es bien largo Y ahí vienen los años viejos de cartón Antes eran de hacer fin, ahora ya solo son de cartón Y ahí vienen lo que es los juegos pirotécnicos Nos estamos dirigiendo ahorita, estamos en la Mariana Cueva Ya nos quedan unas 3 cuadras más o menos para llegar al parque de Miraflores Y vamos a ver como o que han hecho para mostrarles En el video que voy a mostrarles como se hace un año viejo Y voy a mostrarles los años viejos tradicionales de aquí del Ecuador Aquí en este pequeño vlog en tu canal de Abacuc2000 Estos días ha hecho un full calor en este diciembre Aquí tenemos que irnos directo al parque Vamos a ver que grabamos y que les mostramos, amigos Para ver si compramos unos pequeños juegos pirotécnicos para quemar la noche del año viejo Para mostrarles como es esta fiesta tradicional aquí en el Ecuador Donde las familias se reúnen y hacen años viejos o compran Y en mi caso me hice un pequeño vlog de esponja para mostrarles como es Antiguamente hacían los años viejos de acerrín con ropa Pero después ya prohibieron porque levantaban mucha ceniza Ahora la mayoría de gente compra los años viejos O fabrican, los más hábiles fabrican en sus hogares con cartón y papel y el engrudo Ya estamos llegando, amigos, al parque Miraflores Ya les voy a mostrar como es este parque Es un parque gigante, casi de un kilómetro Como les dije aquí en el templete Donde llegó el Papa Juan Pablo II Se ubican las personas que ven en los años viejos A todos los pirotécnicos Y lo estamos dirigiendo allá y vamos a ver Que compramos o que hay para mostrarles que años viejos Para mostrarles aquí en tu canal de Habacuc 2000 Aquí está el parque de Miraflores Es un parque gigante La pista del Jefferson Pérez Que le pusieron en honor a él porque ganó la medalla olímpica No me acuerdo en qué año era Bueno, ya estamos aquí, amigos Como ven aquí al fondo están los años viejos Familia de los años viejos Nos dirigimos allá y les vamos a mostrar Qué es lo que hay, qué es lo que venden Aquí nos está acompañando Lanita con la Samantha Para hacer el video Es bien grande este parque, amigos Casi un kilómetro de largo Aquí está el templete que les mencioné Aquí a mis espaldas está el templete Como ven Estamos aquí con calor En Cuenca Insoportable Esta cruz está gigante Como ven Es bien alta No hay mucha gente, amigos Hay poca gente Está bastante gente Bueno, todavía nos falta Algunos días para que se acabe el año Aquí están los años viejos gigantes Lo que les quería mostrar Aquí hay Spiderman Como siempre los años viejos de los De los monitos Aquí como ven están los Ginecos gigantes Aquí me han hecho un diablo Y hay un vaquero Qué chévere Está súper chévere Y hay un diablo Dragon Balls. Hay cualquier cantidad de años viejos para escoger los turotécnicos. En el bar, el bar, el bar. ¡Muchas veces! Una Tortuga Ninja. ¡Garísima! ¡Ahí está un gigante! ¡Vamos a ver un gigante! ¡Un Mickey! Ahí está un Mickey. ¡Muchas! ¡Muchas! Las caretas. ¡Muchas! Muy gara. ¡Garísima! ¡Muchas! Un minuto. de los anillos, ahí está, que chévere. Batman. Careta. Va a comenzar a hacer un calor de los calores, amigos, aquí. Aquí una señora le está llevando a Omiki. Como ven. Ya está, amigos, ya compramos salguito. Este plato nos vamos a ver. Ya más, ya compramos salguito para quemar en el año viejo. Años viejos de ropa, pitujos. Como ven, amigos, hay infinidad de años viejos aquí. A veces no venden y los guardan para venderlos el otro año. Hay bastantes juegos pirotécnicos, caretas. Bueno, amigos, esto es lo que les puedo mostrar aquí en tu canal de abajo y dormida. Ya saben cómo es los años viejos en Cuenca y en el Ecuador, cómo los hacen. Y nos vemos, amigos. Ahora nos vamos a esperar hasta las 12 de la noche para quemar el año viejo. Música 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 Aquí hay papas, queso, aquí están bien a hacer una ensalada, una tremenda horia de hermoso. Están esperando que venga la familia para que se reúna. Aquí están haciendo un pavito para no irse contra la familia. Y aquí está la gordorototota. No sé si le alcanzan a ver esta aquí. Como siempre, queriendo comer. Aquí le vamos a dar algo. Pero disculpen el desorden porque está aquí haciendo las comidas a la familia. Aquí está la gordorotota, como siempre, queriendo comer. No. A ver, párate. Toma. Como ven, ya solo quiere comer. Y esto es donde muestra, amigos, de la noche vieja. Aquí, como le dicen en el Ecuador, el año viejo. Y ya queda. A ver, qué horas son. Las... A ver, aquí tenemos un reloj. Como ven. Aquí se las 10. Son las 8 y 32. Como ya tenía falta para que se acabe el año, estamos reunidos aquí con la familia. Hacía una pequeña reunión para terminar el año. Y cuando se acabe el año, le vamos a quemar a nuestro año viejo de Bob Esponja que hice en un video. Les voy a mostrar cómo se dice Bob Esponja. Y después nos vemos, amigos, cuando estemos con la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los rijalinos, estos son las tradicionales viudas que en... en Ecuador se... siempre hace... es algo tradicional del Ecuador. Están se disfrazan de... de viudas Se pide el dinero Estas son las viudas tradicionales de amigos aquí en Puerto Rico Estamos aquí en Puerto Rico Bien mostrando que la noche del año viernes Estas son las viudas de coger el dinero Que es algo tradicional de Ecuador Amigas Ya tienen знаjes, es posible召le 15 veces de la caja Y ya no,ные傾向 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau y feliz año.